¿Dónde está la mosca aquí o aquí? 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 Cuando yo me muera quiero reencarnarme de una mosca de la mierda Cuando yo me muera quiero reencarnarme de una mosca de la mierda Cuando muera quiero que me den otra oportunidad como mosca de la mierda Cuando muera quiero que me den una oportunidad como mosca de la mierda y prometo estar a la altura de este océano de mierda Mierda para ti Mierda para ti Viviré una vida de opulencia, me reiré de la miseria Romperé a engullir sin freno hasta que estallen mis arterias No seré una mosca vulgar, voy a ser una evidencia en la materia Voy a ser la primera que coma con vajilla y mantelería Mantelería, mantelería ¡Cinco estrellas! ¡Levigeli! Me colaré en vuestras casas volando Para posarme en vuestros culos mientras hacéis el amor Me meteré en la cocina y probaré el estofado ¡Mmm! Le falta un poco de sal Luego pondré mis patitas en cada almohada En cada toalla limpia En cada vaso de agua Anidaré en vuestros intestinos como un alien Y tendremos muchos nietecitos Muy juguetones Y cuando abráis esas fosas Los llevaré de excursión Para que laman esos cráneos Para que chupen esos cráneos Para que muerda esos viejos cráneos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!